No puedo creer que vayamos a venir a bailar a la escuela el domingo. ¡Lo sé! ¿No es grandioso? ¡Sí! ¿Estás seguro de que vendrá mucha gente? ¡Por supuesto! El show del domingo ha sido un gran éxito cada año. ¡Ah! ¡Se me ocurrió un gran ritmo! ¡Escuchen! ¡Tan pegajoso! ¡Pum, pum, 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 parán, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Sí, exacto! Tendré un canario para mañana. ¿Qué? ¡Angelina! ¿Miss Mimi dijo que tendrá un matrimonio mañana? Creo que sí dijo eso. ¡Guau! ¡No he tenido tiempo de comprar una jaula! ¡Guau! ¡Quiere una tarta! Ya la escuchamos hablando por teléfono. ¡Eso es tan asombroso! ¿Por qué no nos dijo eso? Ay, no es gran cosa, niños. Tengo que irme. Se hace tarde. Adiós.